Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky, esta es una lucha por nuestro futuro. El presidente de Ucrania no dijo que el conflicto con Rusia determinará cómo será Ucrania y cómo serán las vidas de sus ciudadanos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y estaremos muy pendientes de todos sus argumentos. El presidente de Ucrania, Zelensky, se dirigió a los ucranianos y al mundo en su discurso diario para hacer énfasis en que este conflicto con Rusia es una lucha por el futuro de todo su pueblo. Pase lo que pase, todos tenemos que pensar en el futuro, en cómo será Ucrania después de este conflicto, cómo serán nuestras vidas, porque esta es una lucha por nuestro futuro, afirmó. Ellos, Rusia, dijeron tres o cinco días, pensaron que esto sería suficiente para apoderarse de todo nuestro estado y ya son 36 y estamos de pie y seguiremos luchando hasta el final, afirmó. Al norte de Kiev, en dirección de Chernehip, en la región de Sumy, continúa la expulsión de los ocupantes. Ellos mismos son conscientes de que ya no pueden soportar la intensidad de las hostilidades que podrían haber mantenido en la primera quincena de marzo. Pero aclaró, también debemos darnos cuenta de que para el ejército ruso esto es parte de sus tácticas. Todo esto no es ocasional, conocemos sus planes, sabemos lo que están planeando y lo que están haciendo. Sabemos que se están alejando de las áreas en las que les estamos ganando para centrarse en otras que son muy importantes. En aquellos en los que nos pueden resultar difícil, están tratando de organizar algunas de sus estructuras incomprensibles allí, están tratando de descubrir cómo consolidar su presencia allí. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Declaraciones sobre la central de Chernóbil en plena guerra en Ucrania cuando las tropas rusas al parecer se están retirando de esta central nuclear. Rafael Mariano Grossi explica las medidas medidas que se van a tomar en esta en ese momento una situación preocupante. que explica que se ha encontrado en primer lugar con representantes rusos y gramianos, ante la situación. Están trabajando sobre la situación de las diferentes plantas nucleares en Ucrania, una situación muy preocupante. Recordemos que Chernóbil, la central nuclear de Chernóbil, desde los primeros días de guerra, ha sido prácticamente ocupada. Ha sido prácticamente ocupada por las tropas rusas y los trabajadores de esta central ucranianos apenas podían salir de la central y no podían turnarse puesto que han estado trabajando en condiciones de las tropas rusas. Al límite, sin salir prácticamente secuestrados. Estamos en medio de un conflicto militar, como ustedes saben. y por supuesto no podemos actuar de la manera más adecuada como se podría hacer en tiempos de paz. esperamos que se lleguen a acuerdos y por ello está habiendo en este momento una serie de consultas en el seno, unas consultas diplomáticas que se están llevando a cabo en este momento. En este momento hay una serie de observaciones en el terreno respecto a toda esta problemática política y la decisión que he tomado es trabajar en la seguridad de la central nuclear. Mi intención no es comprometerme en un proceso de negociación, entrar en un proceso de negociación, sino más bien, puesto que ese proceso puede durar mucho, sino que más bien queremos llegar a una decisión común. Tenemos una lista detallada de asuntos en los que hemos llegado a un acuerdo y que son asuntos de naturaleza técnica que puedo describirles si lo desean. La ayuda ya ha comenzado con una serie de equipos para medir los niveles de radiación y lo que puedo decirles es que hemos empezado este trabajo de observación, envío de equipos y en términos de ayuda que vamos a aportar hay que tener en cuenta una serie de aspectos. Lo primero es el apoyo y la ayuda logística que podemos aportar desde Viena con la logística necesaria. En segundo punto, está el enviar equipos y material, algo que ya ha empezado. Necesitamos evaluar la situación. Tenemos un número importante de países que proponen ayuda y necesitamos evaluar correctamente las necesidades de los ucranianos para hacerlo. Y además hay otro tema muy importante es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.